Pues venga, vamos con la señora Begoña Gómez, en fin, el ridículo esta semana también ha sido portentoso, ¿verdad?, ver cuántos furgones había custodiando, pero además una pregunta, discúlpeme, ¿quién es esta intersecta para que nos tengamos que gastar tanto dinero custodiándola? Yo es que no lo entiendo, o sea, para que luego la tía vaya de chula, que bueno, lo entiendo, cuando eres hija de alguien, ¿verdad?, que ha hecho fortuna en una sauna de gays, con una sauna de gays, pues pobre de chula por la vida, que yo esto lo entiendo, lo que yo no entiendo es por qué tenemos que gastarnos un dineral en que esta señora vaya protegida por todos los sitios que se creen, que le van a tirar el palo del marido, poquito, poquito pasó en País Porta, pero que muy poquito, pero ojito, que no está, no está al horno pavoy, o sea, y nos gastamos el dinero y luego va la individua y dice, pues no declaro, que me voy a Hawái, bueno, a Brasil o ya no recuerdo, donde se va esta individua con el chulazo de su marido. Bueno, tremendo, resulta que la caixa, es que no se lo van a creer, la caixa, sí, sí, el banco, bueno, el banco no, la caja, perdón, pidió a la Universidad Complutense de Madrid que vaya, vaya desprestigio para esa universidad, vaya, ya decía, no, hay premios Nobeles, sí, sí, no será a partir de ahora, desde luego. Bueno, pidió pasta, pidió dinero para la cátedra, pero ojo, cuando Begoña Gómez ya estaba imputada, cabe mayor falta de vergüenza, señores, la caixa pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez, cuando ya estaba imputada, esto no es pasarse por el forro a la justicia en España, es decir, a mí que me importa, ¿no? Bueno, realmente, además, esto encaja con otras informaciones que destapamos aquí, y es que hay un acta, precisamente, del actual rector, donde se hace mención a que la cátedra de Begoña Gómez queda suspendida, precisamente, por motivos de la imputación judicial. Entonces, claro, esto que estás contando, efectivamente, choca transversalmente, por un lado, con lo que dice la universidad, y por otro lado, la caixa, quería seguir manteniendo este circo, porque Begoña Gómez tiene dos imputaciones más, y lo que dice respecto a su seguridad, vamos a ver qué pasa el próximo 18 de diciembre, cuando tiene que ir en calidad de imputada a declarar ante el juez peinado por dos delitos más, por los cuales se investiga a través de una querella de acto oír por el famoso software, y también por presunta intromisión, intrusismo profesional, porque ella no es ingeniera, precisamente, para poder firmar los planes de su propia cátedra. Fíjense cómo pide la caixa esta renovación de la cátedra de Begoña Gómez, lo hace en el mes de julio, y, por favor, recuérdame que, además, en el cierre digital también habéis sido pioneros, como este programa que lleva, yo no sé cuánto tiempo, con este asunto de Begoña Gómez, menuda hemeroteca la del mundo al rojo con esta individua, y vosotros, que habéis seguido también tremendamente de cerca, en julio, naturalmente, esto estaba, bueno, estábamos ya hartos de hablar de Begoña Gómez, y la caixa pidiendo, bueno, pidiéndonos, presionando a la Universidad Complutense de Madrid para que le renovara la cátedra. Claro, es que, además, esa fecha era justo la de la renovación, entonces, ¿qué ocurre? Que al no renovarle, y, además, el acta de la Complutense, que cito, dice, por prudencia, y ahí lo dejan con pinzas, y cuando se ha querido presentar como personal perjudicado al juez peinado, no les dejó, porque posteriormente lo que hizo, efectivamente, fue imputar al rector Joaquín Goyache, que ha compartido esta semana también en la Asamblea de Madrid lo que estaba refiriendo ahora, y que Joaquín Goyache, ojo, ha dicho que está todo legal, que es todo bien, como lo hicieron, pero que casualmente, o que casualidad, no sabía que Begoña Gómez era licenciada de nada. ¡Ay, madre mía! Eso es lo que ha dicho la Asamblea de Madrid, el rector de la Complutense. No tenía ni idea, ¿verdad? Bueno, esto, naturalmente, también fue motivo de análisis y de carcajada en este programa, naturalmente. De todas formas, anda que el rector te la no. Este es otro que se tendría que ir a casa porque está haciendo un ridículo absolutamente espantoso. Bermejo, vamos a echar más leña al fuego que a nuestros espectadores, tú sabes que le gusta. Miren, me dice Begoña que le traslade, bueno, un alto cargo de Moncloa presionó a los patrocinadores para financiar la cátedra. Verán, les cuento. Begoña Gómez se apoyó en Cristina Álvarez, un alto cargo de Moncloa, para tramitar la financiación de su cátedra sobre transformación social competitiva en la Complutense. Los nuevos correos incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso Vox Populi, que es el medio en el que estoy basando esta información, demuestran que la mujer de Pedro Sánchez recurrió a Álvarez, a la que algunos testigos de la causa se refirieron como asistente personal para mantener la financiación que obtuvo tanto de Reales Seguros como de la propia Fundación La Caixa, que como les decía anteriormente, no solamente pone pasta, pide pasta, sino que además presiona a la Universidad Complutense para que le renueven. Les voy a leer, dice un correo, dice que Carlos Peinado admitió a trámite la denuncia de manos limpias y abrió causa contra Begoña Gómez por los delitos, como saben, de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Miren, buenas tardes, Pilar. Tras la reunión de ayer, te hago llegar las fechas que hablamos para presentaros la plataforma de la Cátedra de Medición, 12 a 14 de febrero. Faltaría que nos dijeras hora, comenzó el correo. La alta cargo de Moncloa, que está adscrita a presidencia del Gobierno, continuó explicándole los detalles de la reunión anual de la Comisión Mixta de la Cátedra, indicándole que la misma se celebraría el 23 de febrero. En la última parte de la misiva, trasladó la intención de la mujer del presidente del Gobierno de mantener la financiación para este proyecto. Bermejo. Las universidades estas utilizan el tema de los patrocinios privados para sufragar este tipo de iniciativas que funcionan de forma paralela a lo que es la formación oficial, la arreglada norma de toda la vida. Entonces, esas empresas o esos entes son los que luego ningunean. Pero claro, para obtener ese dinero, siempre hay un conseguidor en este caso. Yo no creo que haya sido Begoña la que le dijo, más bien sería Sánchez o Sánchez le diría a alguien Oye, ocúpate de conseguir dos o tres patrocinadores para Complutense para la cátedra que va a dirigir Begoña. La Bego. Esto, desgraciadamente, pasa todos los días. Y voy a repetir lo que ya he dicho aquí muchas veces. Los de la Complutense son unos golfos. Esos son los verdaderos culpables porque sin su complicidad jamás esta mujer hubiera tenido esta cátedra. Y yo no creo que ella sea culpable de todo eso. Los culpables son esos golfos porque lo hacen para quedar bien con sus amos. Son unos lameculos. De lo que sí puede ser culpable Begoña. Para lo que ha quedado todo un rector de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo llega a ser un rector? Es que los que llegan a ser rectores es el mismo proceso que la industria política. Es exactamente lo mismo. Pero lo que sí que puede ser culpable, que ya lo hemos dicho aquí hace un montón de tiempo y ahora parece que se está aclarando, estos de manos limpias, toda esa gente, parece que ya centran un poco el tiro. Porque antes no. Es el tema del software. Es decir, eso es en lo que sí podría haber incurrido un delito en delito Begoña. Si se ha apropiado de esa propiedad intelectual. Y eso es lo que tendrán que demostrar o ella tendrá que demostrar que no lo hizo. En el resto, honestamente, desvergüenza, poco ético, lo que queramos llamarlo. Pero si alguien culpable son los que le han dado el despacho y el dinero para hacer semejante cosa. Y esos son los golfos de la Universidad Complutense. María Begoña Gómez, al parecer, se negó a entregar las cuentas de su cátedra a la Complutense tras una tensa reunión. El acto de la comisión de seguimiento celebrada este julio relata que se plantó ante la exigencia del presidente de que entregara las memorias de actividades y económica de dos cursos. El acto de la reunión que celebró hace solo unos meses la comisión mixta de la Universidad Complutense se muestra que las relaciones entre la mujer del presidente del gobierno y la universidad alcanzaron, al parecer, un punto de máxima tensión a raíz de este procedimiento judicial en su contra abierto por el juzgado 41 de Madrid. En este encuentro se cerró con la negativa de la mujer del presidente del gobierno, en adelante el gestor criminal de la gota fría, a entregar las memorias de actividades y económicas que se reclamaban relativas a los dos últimos cursos, según se desprende del sumario del procedimiento. ¿Esto qué indica, qué significa, qué importancia tiene? Pues mira, yo... Falta de transparencia. Sí, pero vamos a ver. Yo, y es que esta noticia, que he intentado leerla, pero no he podido, porque es de esas de... que hay que pagar, ¿eh?, para leerla. Pero yo no le doy... o sea, yo creo que esa noticia no es correcta. Ahora, vamos a ser prácticos, dice, Begoña Gómez se niega a dar las cuentas de la cátedra, pero vamos a ver, ¿quién es Begoña Gómez en ese sentido? El tema financiero, ya lo explicó aquí una vez una persona que conoce bien las universidades, que es Ricardo, hay un NIF solamente. O sea, la cátedra no tiene un NIF. El NIF es el de la universidad. Y todo lo que tiene que ver con ingresos, gastos, contabilidades, fiscalizaciones, etc., presentación, porque hasta un ente sin ánimo de lucro, como puede ser esta universidad, también tiene que declarar impuestos. Eso va todo con un NIF, por lo tanto, tiene que haber ahí una figura financiera, un apoderado de la universidad, que es el que se dedica a todo eso. Y unos administrativos, que son los que hacen eso. Por lo tanto, que Begoña se niegue a dar las cuentas, pero si no tiene poder alguno para manejar eso, ni firmar cuentas, ni nada, es más, que probablemente no está al corriente ni de los gastos del día a día. Vamos a ser sinceros, ella estará pendiente de que le paguen su sueldo y poco más. O de que le paguen al fulano de al lado, no sé qué. Pero, quiero decir, negarte a entregar unas cuentas de un curso de eso, de cátedra, no sé qué. Yo esa noticia la veo muy difusa, de verdad. Vamos a esperar a la próxima declaración de la individua. No sé, lo mismo su esposo despliega al ejército español, para que la acompañe a su nueva declaración, porque ahora la individua, ya saben, tiene que acompañar a su esposo. Bueno, se va a Brasil, al G20, y es la excusa que se ha puesto precisamente para este lunes, el 28 de noviembre, estaba previsto que se diera por notificar la propia creyente que está por actuar y ha evitado, primero, pisar al juzgado y que estuviéramos otra de todas las cámaras allí. Y, por otra parte, el juez Peinado ha cedido a que vaya G20 con su marido, pero, es verdad, no le ha retirado el pasaporte, porque, bueno, a lo mejor el presidente, riesgo de fuga, entendemos que no hay, pero lo que ha hecho es, bueno, una estrategia dilatoria, realmente, porque el juez lo ha aplazado el 18 de diciembre, o sea, un mes de prórroga, digamos. Sí que es cierto que, como dice muy bien aquí nuestro compañero, la noticia, bueno, quizá sea un poco complicado, porque además nosotros accedimos a un acta donde ocurre lo contrario, es decir, ella presentó las memorias, realmente, ¿no? Y ahí es donde la Universidad Complutense, por prudencia, en principio de la universidad que estaba antes, empezaron a decir, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a ver si no tienes que presentarlas en sede judicial. De hecho, el juez Peinado ha requerido toda la información de la cátedra y va a seguir interrogando a gente, con lo cual, las memorias van a tener que salir por algún lado. Es que, pueden marear el tiempo, retrasar los acontecimientos, María José, pero simplemente son estrategias dilatorias. Sí, lo que pasa es que, fíjate, a las acusaciones estas, tenéis que dar una imagen de seriedad. O sea, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre decirle al juez, retírenle el pasaporte a la... A ver, por favor. Es la fuga, no puede haber. Ya, pero, quiero decir, es que eso da una imagen... O sea, están diciendo que esas acusaciones son fachas, ultraderechistas, gentuzas, pero es que empezáis a parecer que salís de una escombrera también. O sea, si hay un indicio de delito, centraros en eso, pero no ensopla... Hay teces. O sea, ¿cómo le vas a pedir retirarle el pasaporte a esta persona cuando estamos hablando de un posible delito, pero, hombre, que tampoco es que haya matado a alguien o haya robado el Banco de España? ¿Me explico? O sea, quiero decir, vamos a ser un poquito serios, porque dais muy mala imagen con ese tipo de solicitudes. Y que el procedimiento está en fase de instrucción todavía, digamos que es un procedimiento que está muy verde y que se ha abierto otra parte más, que es la del software, que ni siquiera ha comparecido todavía en Sedeo Godicia. No hay riesgo de fuga, ¿dónde va a estar mejor, verdad? De Gómez que en la Moncloa, si no se ha visto en otra la tía. Pero quien sí ha visto riesgo de fuga es con Aldama, va a seguir en la trena, va a seguir en prisión por la trama del FUEL, hay riesgo de fuga y hay 74 millones de fraudados que están fuera de España. Es tremendo. Víctor de Aldama, además, nos hacían fuentes cercanas a la investigación, que estaba muy debilitado y que podía, bueno, vamos a decir un poco coloquialmente, cantar la traviata en cualquier momento. Desconocemos y lo ha hecho, claro, pero desde luego él lo tiene muy complicado ya y esto es la punta del iceberg. Hombre, estamos hablando mucho de van a cantar, van a cantar Aldama entre rejas. En otros casos hemos visto cómo se canta, pero vamos, pero por soleares. Aldama podría haber cantado, y no lo sabemos, sobre Ábalos se ha dicho hasta la saciedad, que además con el ninguneo al que le han sometido, lo normal es que también cantara por sus oleares. Está claro, existe esa posibilidad y además incluso algún pacto con la fiscalía, pero bueno, puede colaborar, está claro, esa circunstancia es totalmente posible, María José, incluso a lo mejor su defensa letrada, incluso en algún momento se lo recomienda, porque claro, está viendo a todos los de la trama afuera libres como pajarillos y el que está en prisión preventiva es el, por lo tanto, cuando estás en esa situación y tienes familia, pues las cosas cambian. Seguimos con Aldama, pero en este caso una de esas explicaciones que ya nos hemos acostumbrado porque, en fin, el respeto a los españoles hace mucho tiempo que se nos perdió. Miren, el jefe de gabinete del Interfecto Ábalos en Transportes dice que viajó y que se reunió con Aldama sin saber quién era. El actual número dos de paradores Ricardo Marruy Pérez confirma en el Senado que su departamento trabajó con la mano derecha del exministro imputado, Coldo García, también imputado. Dos mails sitúan al que fuera jefe del gabinete del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos en sendos viajes a México y a Georgia lo que también a los que también, perdón, asistió el comisionista de la trama PSOE el empresario Víctor de Aldama sin embargo Ricardo Marruy Pérez actual número dos de paradores entidad que dirige Raquel Sánchez sucesora del propio Ábalos en Transportes declaraba esta misma mañana en el Senado que dicha coincidencia se produjo sin que él supiese quién era. Que es que él no no sabía nada nos están tomando el pelo ¿verdad? O sea, se están choteando de nosotros. Eso tampoco pasa nada. Teníamos el cuerpo acostumbrado a que se chotearan a que se rieran de nosotros que les pagamos el parné lo que ya no soportamos es que hayan dejado morir a los nuestros. Eso no. Totalmente de acuerdo. De hecho, es muy inverosímil que el número dos de Ábalos no supiera con quién se estaba reuniendo y además fuentes cercanas a Víctor de Aldama nos comentan que es una persona súper popular, muy conocida en todos estos entornos y vamos, es casi imposible saber quién era en la trama por parte de otros que ahora efectivamente tienen que comparecer y que a lo mejor saben más de lo que parecen. Además, el ex alto cargo de transportes ha asegurado que apenas hablaban entre ellos aunque los dos correos a los que ha tenido acceso el debate demuestran que ambos coorganizaron el viaje a México con Aldama y el de Georgia en el que iban a coincidir el mayor comisionista de la trama y Begoña Gómez hasta que fue cancelado por la pandemia. En fin. Es que fíjate, María José, si es que esto es todo la industria política es lo mismo. ¿Tú te acuerdas del Correa? ¿Os acordáis? Hombre, claro. Y el Menda cómo iba en la boda de la hija de Andar. ¿Tú te acuerdas? Igualmente así tú estirado por el escorial y todos Don José, Don José, no sé qué, porque todos sabían de dónde venía luego el dinero que iban los sobres luego a... ¿Sabes lo que te digo? La trama burta. La trama. Bueno. En mi partido, en el único que he estado, en el mío, en el que era ciudadano, que ya no sé si existe, pobrecillo, se lo han cargado. Yo me acuerdo que cuando irrumpimos en los ayuntamientos de toda España, lo primero que hicieron entonces los secretarios de organizaciones, los que mandaban en ese momento, ese alábalos de turno, dentro de nuestro partido, llamaban a esos ayuntamientos para decirle oye, que te va a llamar fulano para que le contratéis los servicios de formación y de asesoramiento del grupo parlamentario a la empresa esta, que es de nuestra, es de unos socios, vamos, que eran ellos los socios. Entonces, el dinero ese de los grupos municipales iba a parar a las arcas de estos colegas. Pero como todos eran unos muertos de hambre, nadie se le atrevía, salvo alguna excepción, a decirle no. ¿Por qué? Porque yo te he puesto ahí, así que tú tienes que obedecer. Ábalos era el número tres de facto el dos del PSOE. Por lo tanto, él y sus peones deambulaban por todas partes y llamaban a la puerta y dice te va a visitar el fulano este y le abres la puerta y le haces caso y si te dice que hagas no sé qué pues lo haces y punto. Ahora vienen diciendo que es que ellos no sabían quién era, que es que yo no lo conocía, pero es que esto es siempre lo mismo. La dichosa industria política, la mediocridad que hablábamos al principio del programa es lo que genera esto porque los altos cargos no ponen pie en pared ante estas corrupciones porque dicen es que yo te he colocado ahí ahora tú me obedeces. No tienen independencia ni moral ni económica. Y la red cliente interna a los propios partidos. Y esto es por eso que se crean estas redes criminales. Por lo tanto, ocurre hoy en el PSOE, está ocurriendo en los demás y pasa que aún no es público pero está ocurriendo. Fíjate ahora el PP con todas las autonomías que está gestionando, casi todas. Pues imagínate las redes clientelares que están funcionando ahí ahora mismo. Ya aflorarán, no te preocupes, ya aflorarán. Pues cerramos este asunto con el mismo Ricardo Mar Ruiz Pérez, actual número 2 de Paradores, que en una comparecencia en el Senado de Efectivante decía que la Jessy, Jessica, ya saben, la amiga de Ábalos, bueno, una amiga un poquito cara las amigas cuando acompañamos a alguien como cuando nos acompañó un amigo, ¿verdad? Es sin previo pago, bueno, en fin. Pues dice que ha reconocido que Jessica Rodríguez, no sabía que se llamaba Rodríguez, mira, Jessica Rodríguez tiene nombre de serial de televisión de éxito de la sobremesa. Dice que acompañó al ministro efectivamente en varios viajes. Dice sí, conocía la señora Jessica, acompañaba al ministro en acompañaba al ministro en algún viaje, me han dado narices, me han dado narices. Claro, pues claro, hombre, si es la que venía siempre con el este y además había que traerle una Coca-Cola con una pajita y una sombrillita que le gustaba y había que decir pues es que esa es la historia. En manos de quienes estamos en manos de los dioses. Estamos en manos de delincuentes, puteros, drogadictos, esto es una cosa increíble. Bueno, vamos con un asunto bastante más serio que la Jessy y el Ávalos que, en fin, un poquito de decencia y mejor gusto no le vendría mal. La Guardia Civil estalla por la violencia, señoras y señores, de los narcos y el abandono de Sánchez. Es muy duro, dicen los agentes de la Guardia Civil que luchan contra los narcos en Cádiz no pueden más. El aumento de la violencia y la falta de medios y efectivos están propiciando que la situación sea realmente crítica para los agentes es que este jueves vieron como dos guardias civiles resultaban heridos en una nueva operación contra el narcotráfico concretamente en Sanlúcar de Barrameda donde murió el tripulante de una narcolancha los sindicatos de la Benemérita exigen al gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio de Interior de Grande Marlasca venga hombre que se tomen cartas en el asunto y que se acabe de una vez por todas con el abandono al que están sometiendo a los agentes a los que una no dejan que se defiendan tienen que enfrentarse a los malos en fin estoy siendo así conturizando un lenguaje naif en estos momentos no les dejan defenderse porque naturalmente si disparan llega el de Chueca y les pone en la calle no pueden disparar no pueden tirar bolas de goma por cierto también sé que se dio cumplida cuenta en este programa pero después ya de algunos encontronazos de la policía con delincuencia o que tienen que utilizar bolas de goma dicen que les han dejado tirados pero están tirados en todos los sentidos es una vergüenza se están jugando la vida por llevar el pan a sus casas ningún trabajo señoras y señores merecen su seguridad ninguno ningún trabajo ninguno merece su vida absolutamente ninguno bueno de hecho nosotros que también consultamos fuentes de la Guardia Civil desde luego suscribo completamente lo que estás diciendo porque nos cuentan de primera mano que la guerra contra los narcos en Andalucía en concreto con CAID es una guerra sin cuartel contra las narcos nanchas y las mafias organizadas que como bien dice les puede costar la vida pero es que además me la conseguí una particularidad la otra vez fue entre la Guardia Civil precisamente hablando de este tema me decía habría que sacar una estadística de los narcos que entran que detenemos la droga que incautamos y por otra parte la que entra en España porque en España se sigue distribuyendo droga o sea primero que no hay personal suficiente en la Guardia Civil en estos puntos calientes de droga y de narcos y por otra parte por qué sigue entrando droga en España y por qué se sigue distribuyendo esta es la pregunta del millón que se hacen muchos guardias civiles y que realmente Mojamed sexto Marruecos bueno esto es como ETA ETA no solamente mataba sino que además era una empresa que daba trabajo a muchísima gente y naturalmente que hacemos con ella que hace Marruecos con toda la droga que produce si no es traerla a España a veces una piensa que con el beneplácito de quienes nos gobiernan si si así es y luego la falta de material que tienen hay guardias civiles que me cuentan es que tenemos coches antidiluvianos que luego efectivamente nuestro gobierno le regala coches increíbles a Marruecos faltan pero cosas básicas como chalecos antivalos que estamos hablando de cosas que algunos guardias civiles son por decirme es que me compro yo el chaleco que es así esto se tiene que saber pero para ser justos porque claro lo fácil es echarle la culpa a este a como se llama a Marlaska a Marlán vamos a ver es que el problema que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que tienen al enemigo dentro o sea el nivel de corrupción que hay ahí dentro es grandísimo fijaos que acaban de pillar al jefe ni más ni menos que de la UDEF de Madrid con 20 kilos en su casa lo tenemos de siguiente noticia no me hagas a spoiler por favor pero lo que te quiero decir es que el nivel de corrupción es muy grande los mandos que hay ahí dentro muchos están comprados por los narcos por las organizaciones criminales y paralizan las o sea paralizan órdenes paralizan despliegues paralizan la llegada de estos materiales porque joder que más impopular puede ser para un ministro que los guardias civiles no lleven chalecos en los presupuestos del Estado hay dinero para chalecos lo que pasa que al chaleco tiene que llegar y si no llega es porque hay gente en medio que hace que no llegue o que en vez de un chaleco llegue otra cosa distinta lo que te quiero decir con esto es que el dinero que maneja esta gente el nivel de corrupción que tiene es enorme entonces ellos tienen que luchar contra esa propia corrupción y es muy complicado porque si menos te lo esperas está comprado lo decía Juan Carlos Bermejo el blanqueo del jefe de la UDEF con licencias VTC alcanzó los 3 millones de euros pero escuchen ya saben todos ustedes verdad que pillaron a este impresentable a este individuo lo hicieron además asuntos internos dentro de la policía es decir que nadie saque lecturas incorrectas por la misma policía la que consiguió enganchar a este individuo tiene dinero en su chalet entre las paredes en los saltillos después en esta misma casa en la huella del crimen les contábamos que tenía dinero en otro chalet pero espérense ya la que fue de apaga y vamones es cuando les contamos que el individuo también había escondido dinero en la caseta del perro brutal ¿no? 3 millones de euros en su despacho en la comisaría y en el despacho también efectivamente en el despacho en un segundo chalet y en la caseta del perro María 3 millones con licencias VTC 3 millones de euros brutal es demoledor y además que la ODEF precisamente es la que investiga lo que tiene que ver con los fondos económicos es como poner al lobo cuidar de las ovejas de lo que estamos asistiendo y estoy de acuerdo contigo hay mucho malestar dentro de la Guardia Civil de la Policía Nacional con altos mandos con altos cargos porque además claro en la medida que tienen por ejemplo en el caso de la Guardia Circa ascenderá generales pues claro no quieren comprometerse con ciertas investigaciones o actuaciones porque si no se les bloquea el ascenso o sea esto es una cosa detrás de otra o efectivamente fuentes policiales han dicho que pueden también recibir presiones pues por parte de mandos para bueno a lo mejor no mover ciertas investigaciones y claro el nivel interno de corrupción efectivamente que están sufriendo la Guardia Civil y la Policía Nacional como estamos viendo con estas noticias pues es algo demoledor ¿no? Fíjate que el propio Ábalos estos el Coldo el que les proporcionaba los teléfonos estos desechables era un comandante de la Guardia Civil o sea no era un un soldado era un comandante de la Guardia Civil y que también cobraba claro entonces hace un par de semanas creo que fue se incautó el mayor alijo de cocaína de la historia en Algeciras un montón de toneladas ¿qué pasa? que luego eso cuando se almacena ahí las redes estas corruptas trincan y la distribuyen o sea es que es así de triste que vigila al vigilante exactamente bueno y ahora ya como es viernes para que se tiren al suelo de la risa vamos a cerrar este bloque antes de abrir el tramo final del programa con algunas noticias terribles sobre Venezuela bueno fundamentalmente sobre el asesino el asesino Maduro pero ahora quiero que se rían un rato miren Sánchez el torquemada de los de las fake news se compromete a reducir los bulos al 50% Lucio Muñoz buenas noches buenas noches José un placer como siempre ¿cómo nos comemos esto? bueno realmente está todo muy claro María José Sánchez pretende aprovechar la entrada en vigor del reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación cuyo objetivo en principio pues es garantizar la independencia y la pluralidad de los medios y de sus editoriales también pues evidentemente regular la concentración de las plataformas el del poder en las plataformas digitales regular igualmente la la publicidad estatal y luchar luchar este es el punto más importante luchar contra la desinformación y contra los fake news bien como decía Sánchez pretende como tiene que aplicar este reglamento que entró en vigor el 7 de mayo este reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación tiene que aplicarlo en España cuyos objetivos acabo de comentar lo que pretende realmente es aplicarlo sí a su manera es decir seguir mintiendo y subvencionando a los medios de comunicación afines al gobierno que apoyan esas mentiras permanentes del gobierno de Sánchez y del propio Sánchez y evidentemente pues hacer una extrapolación de este de este reglamento una transposición pues evidentemente según los intereses del gobierno socialista ¿cómo adaptará Sánchez este reglamento? pues sólo tenemos unas medidas anunciadas que son los 100 millones famosos de euros procedentes de fondos europeos tendentes a digitalizar algunos medios de comunicación quisiéramos saber cuáles son esos medios de comunicación seguramente serán los que apoyan al gobierno porque ya están subvencionados previamente antes de que esta medida se adopte finalmente y por último pues lo que ha dicho siempre eliminar los bulos y los fake news ¿cuáles son esos bulos y esas fake news? ellos el gobierno y Sánchez todos los miembros del gobierno los atribuyen a la extrema derecha pero la mentira la mentira como todos sabemos es la estrategia política que ha seguido el gobierno de Sánchez desde el inicio esta estrategia política es el código ideológico del gobierno de los separatistas comunistas socialistas setarras etcétera 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 y sólo tenemos que recordar todas las mentiras de Sánchez empezando antes de gobernar como nos mintió diciéndonos que no iba a pactar ni con separatistas ni con comunistas ni con etarras asesinos tampoco tampoco pues podemos podemos olvidar cuando dijo que no iba a rebajar la la malversación ni iba a conceder inductos ni a los etarras presos etarras los iba a acercar y les iba a cortar las penas y por supuesto el concierto económico catalán dijo siempre que nunca que no se podría aplicar y de hecho quiere aplicarlo y recordemos recientemente a la dana de valencia esto es una opinión muy personal que evidentemente está en la mente de muchísimos españoles de bien pero que yo pienso presuntamente que Sánchez no envió al ejército el primer día de la dana porque sus socios le solicitaron que no se le ocurriera al gobierno enviar al ejército para que no se posicionara como el héroe de la dana y por eso tardó tanto tiempo en enviar al ejército que hubiera salvado muchísimas vidas y este es el resumen que hago yo de esta noticia María José tremendo Lucio vaya vaya momentazo de la historia que nos ha tocado vivir en nuestro país con este individuo y con este gobierno de absolutos incapaces porque en otros momentos de la historia de España es verdad que hemos tenido ladrones puteros drogadictos gentuza pero oigan no sé al menos tenían una formación más elevada sabían más lo que hacían pero es que estos encima no hacen más que el ridículo es una cosa tremenda Lucio un abrazo enorme muchas gracias muchísimas gracias a ti María José un saludo cerramos con esta noticia María como periodista lo de las fake news pues claro afecta mucho bueno vamos demoledor también y además que Pedro Sánchez tenga tiempo para los bulos según él según su equipo y no para lo importante que son las víctimas de la dana y un montón de cosas pero fíjate reducir bulos al 50% vamos es un y al titular lo dice todo lo chapucero de la historia pero es que por otra parte porque no reduce los impuestos al 50% porque desde que está Sánchez en el gobierno 83 veces me parece claro claro creo estoy hablando estoy hablando de cabeza porque creo que se han subido más de 80 veces los impuestos desde aquel fatídico 2018 donde claro más de uno tendría que hacer examen de conciencia porque de aquellos polvos estos lobos así es y por otra parte eso es misión imposible porque lo digo porque a quien va a poner para verificar o acreditar el que es el bulo del bulo del otro o sea eso es misión imposible eso es una falacia de este gobierno y es el bueno pues estos titulares que nos entretienen y nos quitan o tratan de quitarnos o desviarnos la atención de lo verdaderamente importante bueno vámonos a los montes de Galicia señores en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia haz con a 46 Madrid reserva tu mesa hoy regreso recta final del programa y ojo las curvas vienen fuertes pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen